La humanidad dilapida los recursos hídricos del planeta a través de un uso no sostenible del agua, la contaminación y el calentamiento global. La advertencia fue hecha este miércoles por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. El agua es un derecho humano y un denominador común de desarrollo para forjar un futuro mejor. Pero el agua está en graves problemas. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y un uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas. Un informe de la ONU difundido pocas horas antes del inicio del encuentro sostiene que en muchos lugares no hay agua suficiente, mientras que en otros hay demasiada o está contaminada y advierte del riesgo inminente de una crisis mundial del agua. De aquí a 2050, la población urbana viviendo en situaciones de estrés hídrico aumentará un 80%, pasando de 930 millones en 2016 a entre 1.700 y 2.400 millones en 2050. El informe subraya que para garantizar el acceso de todos al agua potable para el 2030 habría que multiplicar los niveles de inversiones actuales en el tema al menos por tres. Unos jefes de Estado y gobierno se reúnen hasta el viernes en Nueva York con la meta de lograr compromisos concretos que ayuden a invertir la tendencia. Para Quiero TV, Nayeli Medina.